Bueno Jorge, tú eres un poco el ideólogo de todo lo que se está haciendo. ¿Cómo surge la idea en tu cabeza de hacer esta acción, digamos, una especie de documental, acción? Bueno, yo me dedico al mundo de la comunicación social. Yo he ya muchos años trabajando en idear y desarrollar iniciativas, proyectos, campañas, contenidos, que tienen siempre como objetivo sensibilizar sobre causas muy diversas y casi siempre también recaudar fondos para que instituciones, organizaciones, fundaciones puedan hacer una labor que yo considero que es importante. En este caso el objetivo era ayudar a sensibilizar a la sociedad española sobre la importancia de creer, de confiar, de apoyar la investigación oncológica. Para eso nos hemos apoyado en el CENIO, en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, un centro referente a nivel internacional. Tenemos la suerte de tener grandes científicos, grandes oncólogos en nuestro país. Y el objetivo, digamos, es, como te digo, una enfermedad y un drama como es el cáncer, que ofrece muy pocas ocasiones para verlo de una manera positiva, ¿no? Porque es cierto que es una enfermedad a quien le afecta, ¿no? Y al entorno que afecta, pues es muy cruel. Si nos parece que es importante trasladar esa idea de positividad frente a la investigación, ¿no? Para que apoyemos la sociedad, las administraciones, las empresas, que apoyemos esa investigación, que es muy importante. Y ahí, bueno, surgió un poco la idea del potencial que tiene el deporte, ¿no? Que tiene el fútbol para intentar llegar a la sociedad, ¿no? En el sentido, pues ahí se enmarca también un poco el acuerdo con ART, ¿no? Como un medio que es capaz también de ayudarnos a llegar a la ciudadanía, ¿no? Y a los amantes del deporte. Y rápidamente, pues, se apareció la figura de Luis, como alguien, bueno, a quien recordamos en España por esa mítica frase, ¿no? Es vinculada a la negatividad y, bueno, le propusimos darle la vuelta a ese concepto para, a través de su vida, de alguna manera, lanzar ese mensaje positivo, ¿no? Y convertirlo en siempre negativo, nunca positivo, convertirlo en siempre positivo, que para nosotros es un movimiento, es una marca que permite generar un contenido, como es este encuentro entre Luis y María, un documental que queremos, lógicamente, pues darle la máxima difusión. Pero también, desde esa marca, intentar generar productos, productos de ámbito deportivo que se conviertan en herramientas capaces de canalizar el deseo de ayuda de la sociedad, ¿no? Yo tengo la suerte de inventar, de desarrollar muchos de esos productos, ¿no? Desde pastillas con tal dolor ajeno, para médicos sin fronteras, o la camiseta de Pau, con el mensaje de vivir es urgente. Bueno, creo realmente que cuando somos capaces de generar ese tipo de productos, la sociedad responde muy bien. Entonces, la idea es generar una camiseta con el mensaje siempre positivo, que se convierta, bueno, una manera de identificarte con esa filosofía, ¿no?, positiva, pero, lógicamente, también recaudar fondos para que el señor pueda hacer su labor tan importante. La interpretación siempre negativa, siempre negativa, nunca positiva. Estas frases que ha quedado en la memoria, digamos, de todos los amantes del fútbol, del deporte, ¿no?, el propio Luis lo decía, ¿no?, que le llama mucho la atención, ¿no?, como esa frase realmente, pues, caló tantísimo, ¿no?, María Blasco nos decía que viniendo del taxi, cuando el taxista ha escuchado que iban a ver a Luis, pues lo primero que ha dicho el taxista es siempre negativo, o sea, que es cierto que la figura de Luis Vangal, desde aquella rueda de prensa, de esa conversación con vuestro compañero del país, Rafael, pues ha quedado, digamos, unida a esa frase, y unida también a ese carácter negativo, osco, que Luis en realidad no tiene, ¿no?, porque Luis es un tío encantador, es un tío positivo, ¿no?, frente a la vida, también frente a la enfermedad, y él ha entendido muy bien, realmente, su rol en este proyecto, la oportunidad que representa que alguien como él pueda, de alguna manera, significarse y pueda ayudar al CENIO a visibilizar, ¿no?, la labor de la investigación que desarrollan, y la verdad es que estoy encantado. Bueno, en realidad, en lo esencial, te das cuenta, realmente, que son mundos que tienen mucho más paralelismo de lo que pareciera, ¿no?, porque al final, el fútbol, o en el caso de un entrenador, ¿no?, pues trabajas con equipos, tienes que ser capaz de fichar talento, tienes que ser capaz, digamos, de motivar a esos equipos, ¿no?, y al final María lo que hace en el CENIO, pues también es un poco igual, ¿no?, generar un equipo lo más cualificado posible, tienen que fichar talento, investigadores, tienen que motivar a esos equipos, realmente, para conseguir objetivos, o sea, hay más similitudes de las que pareciera, y eso es lo que nos interesaba un poco a la hora de vincular a esos dos mundos que, aparentemente, están muy opuestos, pero que nos parece una oportunidad para que, a través del deporte, a través del fútbol y otros deportes, podamos, de alguna manera, visibilizar y poner en valor el trabajo que realizan los investigadores oncológicos en nuestro país, ¿no? Entonces, efectivamente, el encuentro entre Luis y María inaugura un formato, un contenido que queremos desarrollar, donde siempre, de alguna manera, ponemos en conversación a un deportista que ha atravesado o está atravesando un cáncer con un investigador, un oncólogo, un experto en investigación oncológica, para hablar de cómo nos afecta al cáncer, ¿no?, en el plano personal, también a estos deportistas, pero también para hablar de esos avances, intentar establecer como puentes en común y compromisos en común, ¿no?, entre el mundo del deporte y el mundo de la ciencia, para intentar conseguir el objetivo que, básicamente, visibilizar la investigación oncológica y conseguir, a través de ese poder de atracción que tiene el deporte, conseguir, de alguna manera, que la sociedad entienda la importancia de la investigación. Yo creo, siempre lo he creído, el deporte es un espejo. Es cierto que siempre la imagen que se traslada desde los medios muchas veces es imagen más, bueno, más superficial o siempre, digamos, la noticia de la victoria. Ya con vosotros pusimos en marcha este año el mayor de la solidaridad con la Vuelta a Ciquita a España y el objetivo era ese, ¿no?, entender que, por encima de todo, el deporte es un espejo donde se mira a la sociedad, potentísimo, y yo creo que bien utilizado ese espejo puede ser muy valioso, ¿no?, para lanzar, bueno, mensajes sobre la solidaridad pero también mensajes sobre esa positividad con la que invitamos desde este proyecto a ver la investigación oncológica, ¿no?, intentar transmitir un poco esperanza, ¿no?, y esa sensación de que podemos realmente, a través de la investigación, podemos ganar al cáncer, ¿no?, que es un drama, bueno, pues yo creo que ahora mismo es el mayor reto que tenemos como sociedad en lo científico, en lo económico, en lo social, se me ocurren pocos retos más importantes que acabar con el cáncer, ¿no? Y la única vía, y lo dice María y lo dicen todos los expertos, la única manera de acabar con el cáncer es a través de la investigación, con lo cual el apoyo a la investigación es fundamental, ¿no?, nos va la vida en ello.